Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer otra ensalada de verano y lo primero que vamos a hacer es hervir 2 litros de agua. Para que esté el agua bien caliente vamos a agregarle 250 gramos de pasta. Yo le voy a agregar esta. Si gustas puedes agregar sal, pero esto es opcional. Dejamos hervir de 13 a 14 minutos. Mientras se está hirviendo la pasta vamos a pelonar una pieza de mandarina. Vamos a quitarle a los gajos estos pelitos y la vamos a partir en dos. Lo vamos a hacer en medio de una cacerolita porque el jugo que caiga lo vamos a estar utilizando para el aderezo de la ensalada. Y vamos a abrir todos los gajos. También vamos a estar utilizando dos ramas de apio. Recuerden que en la cajita de descripción está la lista de ingredientes. Ya que haya pasado el tiempo de cocción recomendado de la pasta vamos a drenarle el agua. Y agitamos un poco para escurrirla bien. Voy a estar utilizando esta espinaca que ya viene lavada y desinfectada. Y el espinaca baby. Vamos a utilizar de 4 a 5 tazas. Finalmente vamos a integrar todos los ingredientes poco a poco. Vamos a agregar los gajos de naranja, pero los voy a sacar uno por uno porque voy a reservar el juguito para la dinagreta. Este juguito lo voy a reservar. Vamos a utilizar un tercio de taza de granos o frutos secos. Y estoy utilizando nuez de castilla, pasas, nuez de la india. Y ustedes pueden utilizar los granos que ustedes tengan en casa. Y finalmente aquí tengo almendras. Para la vinagreta vamos a utilizar el jugo de la mandarina que teníamos reservado. Y vamos a machacar o picar un ajo. Esto es opcional porque si se los van a dar a los chiquitines no les va a gustar. Pero ya depende de cómo tengan acostumbrada su familia. Aquí estoy exprimiendo el jugo de dos limones. Vamos a agregar también dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y yo no tengo miel de abeja, pero aquí estoy agregando una cucharadita de miel de agave. Dos pizcas de sal de mar o sal de la que ustedes tengan. Una pizca de pimienta y ajo en polvo. También lo pueden poner triturado. Vamos a menear un poquito para integrar todos los ingredientes. Y finalmente vamos a picar una manzana. Este paso lo dejé al último porque ustedes saben que la manzana se oxida. Así que la dejé especialmente para el final de la receta. Y por aquí ya la tengo picada en gajos. Así que nada más la voy a agregar a la ensalada. Y voy a despegar los gajos porque se quedan pegados. Miren, este se le agrega cuando ya la vas a servir, pero yo descubrí que si lo agregas antes, la manzana no se oxida. Entonces por eso se lo voy a agregar aquí, que le caigan las manzanas. Ya que tengamos bien impregnada la manzana con la vinagreta para evitar la oxidación, vamos a tratar de mezclar todos los ingredientes. Estoy utilizando este bowl y se me hace muy pequeño. Y la voy a cambiar a este bowl más grande porque no cabe aquí para poderla mezclar. Mezclar. Recuerden en la cajita de descripción está la lista de ingredientes para que la apuntes en tu recetario favorito y antes de que salga el verano la pongas en práctica. Y para los que no se llenan con una sola ensalada, pues yo lo acompañé con unas piezas de pollo doradas, bañadas con mostaza y sale una combinación riquísima. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Les mando besos y abrazos. Bye, bye.